Dirigencia del Citramedis molesta con las autoridades del Hospital Atlántida porque estos han enviado un comunicado donde desmienten las anomalías en la cocina de este centro asistencial, a pesar que una comisión conjunta verificó los problemas de salud que en este departamento se están experimentando. Pues en ese momento ella formó la comisión, nombró un directivo de Citramedis y el día martes se trasladaron al departamento de cocina en donde ellos son testigos que vieron la evidencia que sí están los alimentos contaminados llenos de gorgojos, gusanos, productos vencidos. Y nosotros pues tenemos una aclaración pública ante el pueblo seiveño porque sabemos que al consumir estos alimentos es un atentado contra la salud de los pacientes y también de nosotros como empleados. Los miembros del sindicato son muy claros que ellos no hacen denuncias ante sus autoridades si no tienen pruebas y en este caso todo fue documentado, desde productos vencidos hasta la presencia de gusanos y gorgojos en los alimentos que se les sirven a los pacientes y a empleados del Hospital Atlántida. Nosotros tenemos un pronunciamiento donde nos estamos pronunciando en contra de eso, al igual pues tenemos las evidencias porque tomamos fotografías, hemos podido también observar la falta de capacidad en el manejo de los cargos, porque esa es la única manera como se le puede llamar cuando hay productos que están colocados en el piso, otros productos que están colocados en las camas que ya son para descargos. Hemos también podido observar en el área para donde entran los alimentos, para entrar al comedor, como tienen ahí cosas que son para descargos, inclusive tenemos las evidencias porque nosotros somos una organización seria, responsable. Lo que más molesta a los miembros del CITRAMEDIS es que en el comunicado que envían las autoridades del Hospital Atlántida los dejan como mentirosos y por lo tanto han recurrido a telenoticias de Teleceiva para dar a conocer las pruebas de lo que ahí está ocurriendo. Hay cuestiones que nosotros como salud debemos de ser ejemplos, nosotros trabajamos con la salud y nosotros debemos dar ejemplos. ¿Cómo le vamos a estar dando a la población alimentos vencidos si nosotros llegamos a los supermercados, llegamos a los restaurantes y decomisamos los productos vencidos? ¿Cómo le vamos a estar dando entonces a la población, a los pacientes esa comida? Entonces eso es algo ilógico. Y lo malo, Rubén, no es tanto eso, lo que significa que la doctora venga a decir que son mentiras lo que está pasando en el hospital cuando tiene las evidencias de ella. En cámaras, Esteban Olivas, que les informa Rubén Bonilla. Gracias. 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 Gracias.